un televisor LG de 49 pulgadas le voy a poner el modelo ahí está el modelo ahora vamos a ver la fuente y vamos a buscar el número de la fuente por aquí está este es el número de la fuente ahora veremos algunos componentes a ver por aquí tenemos el conector que alimenta la main y sus voltajes bueno el conector para los LED y su alimentación bueno esta es la fuente ahora aquí tenemos la tarjeta main vamos a buscar su número de la tarjeta a ver por donde está el número de la tarjeta bueno aquí tenemos el número ese es el número de la tarjeta algunos componentes ahí están vamos a ir con el número de la tarjeta main vamos a ir con el número de la tarjeta main vamos a ir con el número de la tarjeta main ahí está ahí está bueno eso es todo con cuanto a la tarjeta main la main ahora tenemos la tecoma ahi esta el numero tenemos algunos componentes y el numero de panel eso es todo el sensor bueno eso es todo gracias